Hola amigos de Entérate, este sábado los esperamos en el programa pues aquí en México el próximo martes 10 de mayo se festeja a las mamás por lo cual nosotros haremos un homenaje como el que hicimos de los niños pero sobre las mamás y miren vamos a hablar de mamás, híjole, unas mamás con muy poca madre la madre, la matriarca de las telenovelas Doña Catalina Acril y además pues tendremos un regalito para las mamás vamos a rifar este próximo sábado, es decir mañana vamos a rifar unos aretes de esta bonita marca para que usted se lo gane, usted que es mamá y se merece todo, 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 todo y nosotros aquí en Entérate, mi compañero Charlie Zazueta y su servidor Armando Bochinche las invitamos a las mamás porque además de que habrá un homenaje a todas las madres buenas y malas de las telenovelas pues vamos a tener este regalito de esta marca, un poquito carita, verdad, un poquito, un poquito pero se lo merecen ustedes y para ustedes es Charlie Zazueta y Armando Bochinche, próximo sábado, es decir mañana, mañana 6 de mayo 7 de mayo, perdón, mañana 7 de mayo en Entérate, 7 y media de la noche, hora de la Ciudad de México cortesía de Entérate, Charlie Zazueta y Armando Bochinche gánesele usted y bueno, vamos a hablar de todas las mamás de las telenovelas, gracias